¿Qué tal estimados pasajeros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro bastante bien, me encuentro feliz porque después de mucho tiempo vuelvo con un video. En esta ocasión vamos a reseñar el Viaggio 1050 de ADV Mods. Lo están viendo en pantalla y precisamente, estimados pasajeros, esto es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Bueno, primero que nada hay que ver quiénes son ADV Mods. ADV Mods es una, se podría decir que empresa, página de Facebook, organización, grupo, no sé exactamente cómo definirlos. Yo los encontré gracias a César, un amigo, y me recomendó la página de ADV Mods. Ellos no se dedicaban a hacer mods, pero comenzaron a desarrollar este Viaggio 1050. Sinceramente es una chulada, realmente es un muy, muy bonito bus. Me gustó muchísimo, sinceramente, yo sí les recomiendo que lo revisen, que lo chequen, porque siendo realistas, las animaciones son muy buenas. Sí, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta de que tiene un mod como de suciedad. O vaya, eso es precisamente algo que agregaron los de ADV Mods, que cuando estuviese lloviendo, estuviese sucio, también le agregaron el daño, también se logra ver un vidrio estrellado. Entonces, eso es algo que sinceramente me gustó mucho. Y bueno, vamos a darle una breve reseña. Primero que nada, debo de mencionarles que la compra de este autobús es por medio de su página de internet. Tienen ellos una página web. Cuando tú pagas a través de Paypal, también tienen medios para pagar de que les conviene más a ellos, porque son de Brasil. Hay que admitirlo. Les cuesta mucho aceptar el pago de personas que son fuera de Brasil. Para los mexicanos la tenemos un poquito compleja, porque son muchísimo más baratos los mods pagando en reales. En dólares, pues sí sale aproximadamente el doble o casi el triple. Bueno, esta es su página web. De aquí, ustedes obviamente tienen que... Aquí obviamente les ponen los últimos proyectos, que es el G7 1050. Por ahora solo tienen este bus, que es Multichasis, Mercedes-Benz y Volkswagen. No hay mucha diferencia, la verdad. Pero bueno, básicamente lo que tienen que hacer es registrarse, como en todo, en la mayoría de las páginas de mods. No les piden más que el nombre de usuario, dirección de correo electrónico y su contraseña. Eso, según yo, es todo lo que les piden. De aquí de la página, ¿qué van a poder descargar? Los skins y los editables, además del activador. A diferencia de otros desarrolladores, ADB Mods se caracterizó por no liberar la base. Para empezar, tienen un bloqueo bastante difícil de sacar. No pude yo sacar, no pude extraer la base completa, sale a pedazos. Entonces, se les descarga un archivo de texto en donde ustedes van a recibir, así como CD3DShop, que reciben un archivo de texto. Y que dentro de ese archivo de texto está el link, así reciben el link para descargar el bus. Solamente recuerden que aquí se descargan los editables y el activador. La base la tienen que conseguir en Steam. Por eso, es difícil extraerlo, porque está en Euro Truck Simulator en la Workshop. Si ustedes ya entrando a la Workshop, van a irse aquí a Marco Polo G7050 clientes. Y ustedes aquí van a recibir el mod. Se actualiza por la Workshop. ¿Es difícil extraerlo? Sí. No es compatible con American Truck Simulator, porque no lo detecta. No lo puedes extraer completo por el grado de bloqueo que tienen ellos. No lo puedes abrir, no lo puedes pasar a American Truck Simulator. Eso es algo que no me gustó, porque sinceramente este bus me gustaba para traerlo por México de Team Reforma. Ahorita lo estoy jugando en el mapa de México de Euro Truck Simulator, mapa MTS, del buen marco. Pero me genera errores. Ese es uno de los problemas también que estuve revisando. Es un buen mod, pero desafortunadamente yo no lo recomiendo. Aquí es donde ustedes van a buscarlo de esta manera. Ojo, no lo recomiendo, porque ya pasó algo aquí en Steam que no sé por qué. No sé si ya no lo tiene. No sé, ya miren. Bloqueo, 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 bloqueo. Pasó algo ahí medio extraño. Entonces, no sé si ya no lo van a liberar. Ya no sé qué pasó ahí. Este, pero bueno. Yo lo estaba jugando en mapa MTS. Aquí yo tengo, este... Primero hay que repararlo todo. Yo, sinceramente, lo vi. Me gustó mucho. ¿Por qué? Porque para empezar, es multichasis, Volkswagen y Mercedes-Benz. Ahí lo pueden... No sé, sinceramente, cuáles son las diferencias. No hay muchas diferencias. El tablero es una de las diferencias. Vean, 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 vean. Tiene muchas animaciones. Sí, totalmente sí. Tiene muchas animaciones. Y algo que no me gustó tampoco es que no puedes agregar más de un mod. A pesar de que estos están vacíos, hablé con la persona encargada de desarrollo, que se llama Mauricio. Intentó, intentó decirme un modo, según él, para agregar más skins, pero no funciona. Porque normalmente, en cualquier bus, puedes tú mismo hacer un mod extra para que solamente ese mod tuyo sea tomado para los skins. Así como el Comil Invictus, como el que ya les subí para el Volvo, para el DC3D Shop. Haz de cuenta. Así lo puedes hacer. No pasa nada. Es un mod extra. Aquí no se puede. No sé si los nombres estén mal. Esta persona me mandó un video donde me decía más o menos cómo hacerlo. Le dije, le expliqué. No me supo decir. Después ya no me dio soporte. Si hay alguien que está viendo este video y sabe cómo hacer que tenga más skins, más espacio para skins, dígamelo, por favor. Solamente le puedo agregar un skin. Eso es todo. Solamente uno. Y sinceramente eso no me gusta. Lo que sí me gustó es que tiene muchísimos puntos de edición. Tiene muchísimos. Inclusive le puedes poner aquí. Le puedes poner la hora. Vean. Esta hora. O sea, le puedes poner todo esto. Esto es editable. Esto también es editable. Esta señal también se la puedes agregar. Sinceramente me gustó muchísimo. Tiene muchos puntos de edición. Es algo que me encantó. Eso sí. No lo puedo negar. Me gustó mucho que tuviese tantos de edición. Y sobre todo algo que me mató. Que me fascinó. Bueno, aquí no se ve. Ay, a ver. Ya lo quitaron. Ah, caray. Me asustó. Bueno, tiene un cobrador animado. Este. Tiene todo. Todo tiene animaciones. Todo tiene animaciones. Entonces. Algo que me gustó. Es que sí. Sinceramente. El bus. Está muy bien hecho. Eso no se lo voy a negar. Eso está muy bien. Pero. A pesar de que el bus. Está bien hecho. Lo que no me gustó. Es que. No sé por qué. No sé si ya lo. Vaya. Tuve una discusión con esa persona. No sé si ya me bloqueó. Si ya me eliminó. Este. Y ya no me va a dar soporte. Pero. Algo que no me gustó. Es que. Ya no se ve el chofer. O sea. El conductor. Ahí. Ya no se ve. Ya no está. Él. Alegó. Y dijo. Que ese error. Era de SCS Software. A lo cual. No es cierto. ¿Por qué? Porque yo chequé. El bus. De CD3D Shop. El Volvo. Y sí aparece. O sea. Sí apareció. Algo que me gustó. Y que me había gustado. Era que aquí. Había colgado. Como un gafete. Espérate. Me asustas. Había conectado un gafete. Bueno. Había colgado un gafete. No más que no me acuerdo. Por qué no aparece. Pero sí. O sea. Vaya. Los archivos editables. Sí. O sea. Todo lo que es edición. Sí. Sí. Mis respetos. Está muy bonito. Está muy padre. Retrovisor interno. Aquí está. Sí. Ok. Aquí está. Sinceramente. Les digo. Tiene muchísimas. Muchísimas. Opciones de edición. Eso no lo puedo discutir. Algo que me gustó. Es que precisamente. Simplemente. Vean. O sea. Ahí están las animaciones. Yo puedo hacer eso. Ah. Perdón. Enciendo el bus. Y ahora sí. Animación aquí. Animación ahí. Animación acá. Y. También animación del otro lado. Vean. Eso sí. La velocidad no se puede modificar. Eso ni hablar. Tiene muy buenas animaciones. La verdad. Tiene muy buenas animaciones. Se abre también esta puerta. Les digo. Algo que me mató. Es que esto. Lo pude. Hacer. Aquí tengo la foto con mi niña. Busero del norte. Jefe jefazo. Eso me gustó mucho. Todo es editable. Claro que sí. La manejada. Está muy bonita. La verdad. Se maneja muy bien. Eso no lo puedo negar. El bus está muy padre. El bus está muy bonito. Se maneja bastante bien. La suspensión está muy bien. Está muy bien hecho. Sí. Totalmente sí. Pero. No le puedes poner skins. Y. Algo que sinceramente a mí. No me gustó. Es que al menos aquí. No aparecen. Con este bus. No aparecen. Nodos. De trabajos. Los nodos de edición. Los nodos de todo. O sea. No aparecen. No están. Yo les digo. Sinceramente. Me. Se me. Me parece un muy buen bus. Un muy buen mod. Tiene muy buenas animaciones. Ahí están los. ¿Qué es? La. Los. El. El. El mini split. El clima. Como le decimos acá en el norte. O sea. Aire acondicionado. Tiene. Se ve. Se ve bastante bien. Los skins. Uy. Va a llover. Vean. Ahí. La última actualización. Los que estuvieron en la última transmisión. No. Se ve. En la parte de atrás. No se ve. Que esté. La. La direccional derecha. Por atrás. Pero por delante. Sí. Ah. Ya no. Ahí está. A ver. Ok. Ahí está. Pero por delante. Ya no. Nada más. Nada más. El. El. Focito ese lateral. Sinceramente. No sé por qué. Les digo. No sé si ya me bloqueó. Y ya no voy a tener acceso a ese mod. Pero. Eso. No me gustó. Le hice el comentario. Dice que es de SCS. El error. Entonces. Pues ya no sé. Uy. He subido de nivel. Ahora soy élite. Este. Ahí. Vean. Las. Las. Este. Pues le puse las. Direccionales. Y no. No funciona. El. Bus. No sé. No se me crashea. Ah. Mira. Ya me apareció. Omnibus de México. Ok. Vamos a la central. Vamos rápido a la central. Nada más. Para que vean. Este. El mapa. Sinceramente. Mapa de México. MTS. Vale la pena. Está muy bueno. Está muy bonito. Aquí estoy en Mazatlán. No lo he jugado todo. Sinceramente. Pero. Ganando. No me faltan de jugarlo todo. Pero. Yo quería utilizar este bus. Y ya no voy a poder. Aquí está. Esta es la central. Si se fijan. Ahí. O sea. De entrada. No hay. Nodos. No hay. No existen. No están. Pero. Si avanzas. Entonces. Se supone que aquí. Tú avanzas. Y les digo. Sigue sin. Sin aparecer el. El chofer. O sea. El conductor. Si avanzas. Si reconoce. O sea. Ahí está. Si reconoce. El botón de trabajos. Pero. Si tú le pones. De mercancía. Por ejemplo. Vamos a aceptar cualquier trabajo. ¿Dónde está? Ahí me marca el área de carga. Ahí me marca. Que la banderita esa. Verde. Es donde voy a. Voy a cargar yo. A los pasajeros. Pero. ¿Dónde está? O sea. Se supone que me la marca aquí. O sea. Ahí. Estoy sobre ella. Estoy a un lado de ella. Pero. No la veo. O sea. No está. ¿Dónde está? No aparece. No está. Se fue. ¿Por qué les digo que estoy seguro que es el bus y no es el mapa? Ya me había pasado que con este bus se me cerraba una parte de Veracruz. Cuando estaba jugando en este precisamente hace como mes y medio más o menos. Antes de que saliera la versión 1.41. Yo le mandé a Marco. Le dijo. Oye. ¿Sabes qué? Se me está cerrando el. El juego. Puedes checar. O sea. Puedes checar que sea el. O sea. No sé si sea. O tu mod. O el bus. Pero puedes checar que sea. Entonces. Simple y sencillamente. Tengo. El Volvo. S3D Shock. Actualizado a la 1.41. Según yo. Entonces. Nada más creer. No sé si está actualizado. Pero. Sí. O sea. Es el bus. Es el Volvo. Entonces. Aquí vamos. Y ahí está la central. Se fijan que aquí. Miren. Ahí se ve. Ahí en la parte de arriba. Bájale. Salió de repente. Miren. Se ven. Aquí se ven las direccionales. Están encendidas. O sea. No sé. Sinceramente. Entonces. Qué pasó. O cuál es el error. Ahí ustedes. Se pueden dar cuenta. De que están los. Los. Iconos. Los. Los. Este. Nodos de trabajo. Ahí está el de gasolina. Está el de descanso. Aquí está. El logo. O perdón. El nodo. De trabajo. Ahí está. Ahí está el chofer. O sea. Eso me da a entender. De que no es el bus. O sea. Exactamente. No es el bus. Perdón. 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 Oh. De que no es el mapa. Ya me he quedado atorado. No. Ok. Entonces. Ahí está. El bus. Digo. Ahí está el nodo. Agarra un trabajo. Le digo que sí. Y. Amigos. Ahí está. Miren. Ahí está. Ahí está. El área de carga y descarga. Ahí está. Digo. Que esté más alta. Más atrás. Más delante. Eso ya es del mapa. Pero ahí está la zona. Entonces. La verdad. Yo le marqué. Le hablé a esta persona. Le dije. Oye. Hay un problema con tu mod. Obviamente aquí no voy a poder. Este. Usar la. La carga. Pero bueno. Este. Vaya. Allí está. Sí. Entonces. Sinceramente. El Viaggio. Voy a cancelar esto. El Viaggio 1050. Está muy bien. Está muy padre. Tal vez. Tal vez. Lo que me falte. Y sinceramente. Sí lo voy a hacer. Es no jugar mapa MTS. Y jugar únicamente. Euro Truck Simulator. Con ese autobús. Le hice el comentario. A esta persona. Terminamos mal. Desafortunadamente. Y bueno. Creo que yo ya no voy a tener soporte para ese bus. Yo sinceramente. Lo que les puedo decir. Es que sí me gusta el bus. Está muy bonito. Está muy padre. Trae muchas animaciones. Trae muchos puntos de edición. Eso me gusta muchísimo. En un autobús. En un mod. Pero no hay un soporte digno para México. Entonces. Les recomiendo el autobús. Si quieren batallar. Si no les interesa batallar. Adelante. Adelante. Lo pueden usar. Tiene. Muy buenas animaciones. Tiene. Me permitió. Usar. Imágenes. En HD. Eso. Sinceramente. Está muy bien. Feliciamente. Vean. La calidad. O sea. Esto yo lo puse. Esto. En otros buses. En otros mods. Por lo general. No se puede. Es muy pequeño. Y todo esto. O sea. Que puedas. Que puedas. Leer. Esto. Es. Es. Es una. Es una chulada. La verdad. Busero del norte. Ya está. Pero. ¿Qué pasa? Si el bus no funciona. Como tú quieres. Se hace. Realmente. Algo. Algo sad. Ok. Estimados pasajeros. Una disculpa. Si. Me. Si. Utilice. Este video. Para. Desahogarme. Pero. Sinceramente. Así son las cosas. Este bus. De ADV. ADV. Mods. Está muy padre. Está muy bonito. Me gusta mucho. Sin embargo. A mi parecer. Más. Que pros. Nunca he batallado. Con el Volvo. De CD3D Shock. He batallado con otros buses. De CD3D Shock. Pero no así. Nunca se me ha cerrado el juego. Con ninguno. Si acaso. Con los de B4D. Utilizando el Master Adapter. O algo así. O sea. No he tenido este tipo de errores. Con otros autobuses. Entonces. Amigos. Yo sinceramente. Se los recomiendo. Está muy padre. Está muy bonito. Pero. No esperen. Un autobús. Con soporte. Para México. Ni modo. Así son las cosas. Y así tiene que ser. Estimados pasajeros. Una disculpa. Les vuelvo a comentar. Si tomé este video. Como para desahogo. Pero. Este bus. Les digo. Me gusta mucho. Pero. No es lo que yo esperaba. No se los recomiendo. Sinceramente. No me gustaría. Que batallaran igual que yo. Me falta. Les digo. Me falta. Probarlo con otro mapa. Igual. No me gusta jugar otro mapa. En Euro. Solo juego. MTS. Pero bueno. Vamos a ver en el mapa base. A ver como va. Pero bueno. Estimados pasajeros. Hasta aquí. El video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Y también se hayan divertido un poco. Cuídense mucho. Espero verlos. En otro video. Y las transmisiones. En Facebook. Fin de semana. Viernes y sábado. A partir de las 8. 8 y media. Ahí los espero. Página de Facebook. El vocero del norte. Aquí va a estar apareciendo. Y bueno. Ahí los espero. Que hagan un rato. Platicar. A no utilizar este bus. Porque ya no me gusta. Pero bueno. Estimados pasajeros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por verlo. Por su like. Por su compartida. Y bueno. Avísenle a todos. Que el vocero del norte. Al fin subió video. Estimados pasajeros. Muchas gracias. Y no me queda más que decirles. Que espero verlos. En otro video. Bye. Bye. Y no me queda más. Y no me queda más. Abone. Gracias por ver el video.